Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 25 de marzo. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy especial para nuestros oyentes en Campamento, Antioquia, que nos estuvieron visitando en el Senado de la República. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique, a ti y a todos nuestros oyentes de Voces del Senado que nos sintonizan los sábados y los domingos por aquí, por Radio Nacional de Colombia. Elfi, tenemos varios temas que vamos a tratar el día de hoy y vamos a contarle a nuestros oyentes cuáles son esos temas. Así es, muy importante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, al igual que el debate de moción de censura que se hizo en plenaria con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. También estaremos hablando de lo ocurrido en la comisión segunda con un debate también con el canciller Álvaro Leiva. Otro de los temas, la aprobación en primer debate de la ley, Sara Sofía, nos estará contando el senador Alejandro Chacón un poco más acerca de este tema. La senadora Sandra Jaimes, de la Comisión Sexta, nos habló sobre la crisis aérea y a propósito del Med de la Mujer, en la Comisión de la Mujer, la senadora María José Pizarro hace un balance de lo adelantado durante las sesiones. Y un tema también bien importante, Elfi, oyentes, fue la iniciativa de modernizar el deporte. Estuvimos hablando con la senadora Norma Hurtado, que nos estuvo contando al respecto de esta iniciativa. Y empecemos Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Elfi, oyentes, desde las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, el Congreso dio primer debate al Plan Nacional de Desarrollo, donde se destacaron puntos importantes, como las facultades al presidente de la República para la creación o estructuración de algunas instituciones. Elfi, usted estuvo hablando con el ministro de Hacienda. ¿Qué le contó? ¿Qué le dijo? Así es, Enrique. El ministro José Antonio Campo aseguró que, en realidad, las facultades para reestructurar las entidades, como recrear caminos vecinales, sacándole bien vías y crear una agencia para ciencia y tecnología no tiene un mecanismo de ejecución apropiado. De modo que son bastante razonables estas facultades, según el ministro, y que no deben generar mayor contratiempo. Escuchemos lo que nos amplió. En realidad son facultades para reestructurar en entidades. Verbe y gracia para recrear caminos vecinales, sacándolo de invías, ¿no? Para crear una agencia para ciencia y tecnología que no tiene, hoy en día, digamos, un mecanismo de ejecución apropiado. Pero no hay nada, digamos, que uno diga... Bueno, hay también la creación de una entidad que se cargaría del control a los ataques digitales al Estado. En fin, son bastante razonables las facultades, tal vez las facultades generales que se habían propuesto en el proyecto original eran demasiado abiertas y esas sí son creo que bastante limitadas en su alcance y creo que son todas razonables. Son entidades que funcionarían de forma relativamente grande. Tome el caso de caminos vecinales, es sacar la parte correspondiente de invías. Entonces, realmente es la misma estructura. En otros habrá unas pocas personas, pero no hay ninguna, ninguna de esas facultades implica burocracia. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, también nos habló de los bonos verdes. ¿Pero qué son esos bonos verdes? Aquí nos los explica. Bueno, no, estamos trabajando en varios mecanismos para, digamos, financiamiento verde, para ponerlo en términos genéricos, ¿no? Porque, digamos, los bonos verdes son unos, ya hubo unos bonos verdes nacionales y estamos trabajando en la posibilidad de hacer un bono verde internacional, además, posiblemente con apoyo de bancos. Puede ser el BID, puede ser el Banco Mundial, ¿no es cierto? Pero también hay el mecanismo, por ejemplo, de cómo podemos vender mitigaciones climáticas en el mercado de carbono europeo, cómo podemos hacer canjes de deuda por naturaleza. Estamos organizando todos los mecanismos con apoyo y precisamente con el Banco Mundial y con el BID vamos a trabajar en ver cuáles son los mecanismos más apropiados. Pero vamos a hacerlo con la calma necesaria para hacerlo bien. Que se aplique el derecho público para la asignación de los recursos en la contratación pública fue una de las solicitudes en las comisiones, Enrique. El fiesta de solicitud fue hecha por el senador Juan Felipe Lemus del partido de la U, pero lo invito a usted y a los oyentes para que lo escuchemos. Vamos a plantear nosotros que esos fondos no sean un desagüe a la contratación pública estatal, que no apliquen derecho privado. Esa es una experiencia negativa del pasado y que por el contrario se aplique el derecho público, es decir, estén sujetos para la asignación de los recursos a la regla general de la contratación pública, que es la licitación pública. Por su parte, el senador ponente John Jairo Roldán del Partido Liberal enfatizó que el Plan Nacional de Desarrollo es una ley que, si tiene erogación fiscal, amerita una autorización del gobierno. Este plan de desarrollo es el plan de desarrollo del presidente actual, Gustavo Petro. Tiene temas, tienes temas de unos temas sociales muy fuertes, unos temas de medio ambiente muy fuertes, unos temas de agua muy fuertes y entonces, ¿cuál es la tranquilidad que tienen que tener las personas? Es un plan de desarrollo que está garantizando llegar a todas las entrañas de Colombia. Hay muchas proposiciones que ya están contempladas o en los temas misionales de los ministerios o están en temas transversales generales, ¿cierto? Entonces no es que cada proposición vaya a ser un artículo. El gobierno pone a consideración 300 artículos, eliminamos 21 y entonces hoy 358 artículos van a quedar menos 21, quedan en 337 artículos. Y las proposiciones que van a estar sometidas a consideración con el estudio de Hacienda y el estudio de planeación, pues pueden aparecer unos 20, 25, 30 artículos más. Y para terminar este informe sobre la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué tenemos para contarle a nuestros oyentes, Elfi? Un artículo de gran controversia fue el 305 de la creación de un conglomerado de carácter estatal de las empresas del sector eléctrico en 13 departamentos de Colombia, Enrique. Fue negado para evitar el centralismo estatal, según la presentación de los senadores Carlos Abrán Jiménez, Sammy Mirek y Felipe Lemos Uribe, quienes pidieron la no privatización, pero sí la autonomía de las regiones. Ya la próxima semana seguirán otros artículos en comisiones conjuntas de Cámara y Senado. Están escuchando Voces del Senado. Volvemos a Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Nuestro siguiente tema, Elfi, es la moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez. Usted que estuvo allá adentro, cuéntenos, ¿qué pasó? Sí, Enrique, un representante de cada partido tomó la vocería para referirse al tema. José David Name fue el más destacado en el sentido de que él, en principio, cuando empezó este gobierno, era el primero que quería sacar a la ministra Irene Vélez porque no tenía el conocimiento sobre la explotación y sobre transición. Pero sorprendió en este debate porque nos dijo que en ocho meses no se puede hacer una transición y que hay que darle oportunidad a la ministra para que explique y con responsabilidad le cumpla al país en esta transición. Así fueron pasando, Enrique, cada uno de los voceros de los partidos. Y al final, pues lógicamente, el partido Cambio Radical que está en oposición a favor de la moción de censura. Con el partido Centro Democrático a favor de la moción de censura. Los otros partidos sí están en contra de la moción y pues que quieren que la ministra siga en su cartera. Elfi, oyentes, este debate de moción de censura se terminó a las nueve y media de la noche donde se escuchó a la ministra Irene Vélez y explicó el porqué de la urgencia de la transición energética, tema por el cual fue citada. Pero ¿para cuándo quedó la votación? Sí, Enrique, la votación está para el próximo miércoles 29 de marzo y ahí en plenaria ya los congresistas se pondrán de acuerdo y en votación decidirán si la moción de censura va o no va. Estaremos pendientes para nuestro próximo programa, contarle a nuestros oyentes en qué terminó esta moción de censura. Otro de los temas importantes que se trataron esta semana en el Senado de la República fue la ley Sara Sofía. Para eso tenemos a nuestra compañera Nathalie Sánchez-Gual que nos va a contar qué ocurrió. Claro que sí, Enrique. La ley Sara Sofía es una iniciativa que tiene como objetivo crear un protocolo ante la desaparición de menores, especialmente los que están entre los 0 y los 12 años. Pues actualmente usted sabe que esto se demora un montón, que hay que tener un procedimiento. Este proyecto de ley, el 2018 del 2022, tiene como objetivo la creación y reglamentación de la alerta acá en Colombia, como una herramienta de difusión de información de niños y niñas que se encuentren extraviados en el territorio colombiano y sus fronteras. El propósito principal de este proyecto de ley, como le dije anteriormente, es que cuando se presente una pérdida o una desaparición de algún niño entre los 0 y los 12 años, automáticamente se activen las alarmas y se empiece la búsqueda de estos menores. Escuchemos al senador Alejandro Chacón del Partido Liberal, autor y ponente de esta ley. Es una alerta, la ley la hemos llamado Sara Sofía por esa niña que le causó tanta conmoción su desaparición en Colombia. Es un mecanismo eficaz que ya se viene aplicando en el mundo, en donde las comunicaciones, la nueva tecnología es aplicada para buscar minutos posterior a la desaparición después de autorizar los padres, con datos biométricos, biométricos, información de la menor foto y que los ciudadanos en el principio de solidaridad puedan acompañar en la búsqueda. Un niño se pierde en un centro comercial, inmediatamente alertan que lleva minutos desaparecida y la alerta se activa a través de la policía o bienestar familiar que lo pueda hacer de oficio o quienes son los que ejercen la patria potestad. Y inmediatamente, en minutos, la telefonía celular anuncia con una alerta, con todos los datos, con la información, con las fotos del menor para que todos concurramos en la búsqueda de ella. Hoy se tiene que esperar muchos días para poder hacer largas filas en la fiscalía. Este es un mecanismo de búsqueda rápida e inmediata de los menores. Más de 27 mil niños, joven, niñas y adolescentes se han perdido en Colombia y no se han recuperado más de 12 mil. Estamos hablando de que sea la misma ciudadanía la que active la búsqueda automática. La ciudadanía será quien ayude, porque es que siempre esperamos que solo la autoridad sea la que nos ayude a buscar un policía. Entonces, en el cuadrante hay dos, tres policías, pero mientras llegan que están atendiendo otra situación, la niña está extraviada. Lo que hace es que termina volviendo al ciudadano un partícipe de la búsqueda. Todos conocemos la angustia de un padre y de una madre cuando se le pierde su hijo. Lo que hacemos es que le llegue la información al teléfono de cualquiera de nosotros y le digan en el sitio donde usted está, en la zona donde usted se encuentra, en el barrio donde usted acaba de perderse esta niña. Por favor, reporte a estos datos y la ve. Entonces, inmediatamente el ciudadano acompaña a la búsqueda. Volvemos a ese principio que lo tenemos tan olvidado de ese principio de solidaridad constitucional, de acompañarnos nosotros, no solo las autoridades, nosotros se coparticipen en la búsqueda de los menores. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. En debate de control político en la Comisión Segunda, quedó evidenciado el bajo presupuesto con el que cuenta la cancillería para atender a los colombianos fuera del país y abrir consulados en diferentes lugares del mundo, especialmente en Venezuela. Pero toda la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Elías Meléndez. Muy buenos días Edgar Enrique, Alexander y Nathalie. Feliz sábado para ustedes y para toda la amable audiencia de la Radio Nacional de Colombia que nos escucha a esta hora. En la Comisión Segunda se llevó a cabo un debate de control político al canciller Álvaro Leiva Durán. Uno de los aspectos que se tocó en ese momento está relacionado con el paupérrimo presupuesto que tiene la Cancillería para este año. El senador José Luis Pérez de Cambio Radical tocó ese tema y habló también de la situación de los consulados de Colombia en Venezuela. ¿Qué pasa con los consulados en Venezuela? ¿Cuándo tenemos los consulados vistos? Eso es muy importante. Eran tres consulados. ¿Cómo está esa agenda? Y finalmente yo le hago un llamado que es una alarma mía. El presupuesto suyo es inadecuado. Estoy pidiendo al Congreso, a la ponencia de la incorporación de unos excedentes financieros que miren la Cancillería. De lo contrario, usted no tiene las posibilidades presupuestales para hacer de la Cancillería una misión diplomática adecuada para nuestros connacionales en el extranjero. El canciller respondió. El honorable senador mencionaba los consulados en Venezuela. Abrir los consulados que teníamos vale 20 mil millones de pesos. El presupuesto para el 2023 asciende a 1.3 billones. Ustedes saben a qué equivale eso en el presupuesto nacional? Al 0.3%. Somos los que tenemos que pagar salarios en dólares. La Comisión Segunda también le dio primer debate a tres importantes proyectos de ley. El primero, por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, con motivo de sus 175 años de ser erigido municipio. El segundo, por medio del cual el Estado colombiano se asocia a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y designa al municipio de Río Negro, Antioquia, como sede principal de la celebración. Y el tercero, por medio de la cual la Nación y el Congreso de la República rinden homenaje y se vinculan a la celebración de los 200 años de la fundación del municipio de Salamina, en el departamento de Caldas. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado con información sobre la Comisión Sexta, donde la senadora Sandra Jaimes habló sobre la crisis aérea. ¿Qué tiene que decir al respecto, Enrique? Bueno, Elfi, oyente, la senadora afirmó que desde el legislativo se le dará un seguimiento a la crisis generada por la decisión de Viva Air de cancelar todos sus vuelos y ofreció disculpas a los viajeros que se vieron afectados al no poder retornar a sus lugares de origen y a los que no pudieron disfrutar de sus vacaciones o simplemente desplazarse a las otras ciudades. Pero debemos que sea la senadora quien nos termine de contar qué ocurrió en la Comisión Sexta. Bueno, la Comisión Sexta como vicepresidenta realmente se dio un excelente debate. Acá uno de los puntos importantes es sobre la afectación a la que sometieron las aerolíneas de Viva Air a los ciudadanos hoy, luego de que los dejaran realmente desamparados con la decisión de ellos de suspender todo su desarrollo y sus procesos que tienen que ver con la movilización aérea de sus pasajeros, dejándolos realmente desamparados. En ese sentido, pues lo que se propuso, una discusión realmente bastante enfática frente a Viva Air, que se debe buscar un plan de solución para las agencias de viajes que contrataron con hoteles, con empresas, tour, entre otros, y que sufren los daños y los prejuicios, además de los usuarios que también, que fueron más de 4 mil usuarios afectados hoy por esa decisión inminente de esta aerolínea y que realmente no se les ha solucionado. Bueno, decirles que en la Comisión Sexta, primero presentarle todas las excusas por esta situación, es lamentable estos sucesos, pues las autoridades dependentes deben continuar, como la Superintendencia de Transporte, como la Superintendencia de Industria y Comercio, con estas investigaciones y las posibles sanciones a estas conductas, pero lo más importante es que se debe sentar un precedente para que el abuso de que fueron sujetos muchos ciudadanos no se vuelva a repetir y que en el menor tiempo posible se les resuelva esas situaciones particulares a cada uno de los ciudadanos afectados. Y estamos en el mes de la mujer, Enrique, y precisamente la Comisión de la Mujer, en cabeza de la senadora María José Pizarro, hizo un balance de lo adelantado durante las sesiones. ¿Qué nos contó? Elfi, conjuntamente con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, se trató la situación de la mujer en su mes. También nos contó la senadora Pizarro que se habló de lo que tiene que ver la mujer en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Recordó que desde el Legislativo se trabaja en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y así poder reducir la brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Pero dejemos que sea la senadora quien nos cuente más al respecto. Tuvimos una audiencia pública, conjuntamente con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en la que estuvimos tratando la situación actual de las mujeres en distintos ámbitos de la vida nacional. Y hoy, por supuesto, una sesión informal, desafortunadamente, que lo que busca es precisamente analizar los temas de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el mensaje para las mujeres en este mes de parte del Legislativo, senadora? Pues tenemos muchísimo para avanzar. Hemos dado pasos ciertos en avanzar en el cumplimiento de nuestros derechos, en reducir las brechas que existen hoy de desigualdad entre hombres y mujeres y, por supuesto, en la sociedad colombiana. Y la idea y el objetivo es que conjuntamente entre el Gobierno y el Legislativo logremos dar pasos mucho más contundentes para poder superar todas estas situaciones de violencia y de desigualdad. Senadora, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué papel puede hacer la mujer? Pues bueno, hay un capítulo destinado a las mujeres. Hay, sin embargo, muchas proposiciones, más de 300 proposiciones que buscaban darle una mayor fuerza a nuestra situación en Colombia. Algunas han acogido, otras no se han acogido. Enrique, el Senado se pone la camiseta para modernizar el deporte colombiano, una iniciativa de la senadora Norma Utado. ¿Qué más hay al respecto de este tema? Bueno, sobre este tema, nuestro compañero Alexander Ariza estuvo hablando con la senadora Norma Utado, quien le contó que desde el año de 1995 existe la Ley 181, que es la responsable de sacar adelante e implementar el deporte colombiano. Con esta ley se han descubierto y apoyado talentos deportivos en zonas remotas del país hasta volverlos atletas de alto rendimiento. La ley cuenta con 190 artículos, 18 títulos, pensando en la transformación del deportista como ser humano y profesional. También dice que hay que buscar la seguridad social en salud y la protección a la vejez, apoyar el estudio que termine en la educación básica hasta ser profesionales. También habló que los deportistas paralímpicos, los campeones nacionales, deben tener un subsidio, así como los medallistas olímpicos. Pero dejemos que sea nuestro compañero Alexander Ariza que nos siga contando más sobre esta iniciativa. Bueno, le queremos contar a la audiencia del Congreso de la República que desde el año 1995 tenemos la Ley 181. La Ley 181 es la ley que tiene la responsabilidad de implementar y de sacar adelante el sistema del deporte colombiano. Es una ley que ha traído grandes satisfacciones al país, que ha generado procesos permanentes de mejora para los deportistas, pero también tenemos que decir que es una ley que se ha quedado corta, especialmente se ha quedado corta en varios aspectos. Uno de ellos es poder llegar a las regiones más apartadas del país, es poder buscar, apoyar a los talentos deportivos que hay a lo largo y ancho de todo el territorio, es poder fortalecerlos, brindarles todo el acompañamiento hasta convertirlos en atletas de acto rendimiento. Estamos evaluando todos estos aspectos, es una ley que es un proyecto que tiene 190 artículos, 18 títulos y que pretendemos con ello buscar esa modernización, innovación, refrescar la ley del deporte colombiano. Senadora, en este sentido, ¿se crearían espacios para promover los deportistas? Bueno, tenemos espacios, tenemos artículos que hablan del favorecimiento a los deportistas, especialmente a todos aquellos de alto rendimiento en el tema de seguridad social. Los atletas tendrán derecho al aseguramiento en salud y en protección a la belleza. Lo otro, oportunidades de formación, eso para mí es muy importante. Cuando el atleta termina su ciclo de alto rendimiento, no ha podido terminar la universidad porque los horarios y las diferentes carreras, profesiones, no se adaptan al deportista, sino que el deportista se tiene que adaptar a los horarios y a los pensos académicos. Nosotros estamos proponiendo que los deportistas puedan tener un enfoque diferencial y permitirles desde la universidad, desde los colegios, lograr su título de bachiller, su título de técnico, de tecnólogo y hasta de profesional, adecuando los horarios, adecuando el pensión académico y también adecuando para ellos unos profesores que les permitan cumplir con los requisitos de una universidad y ellos volverse profesionales. Financiar a los deportistas de alto rendimiento, medallistas olímpicos, paralímpicos y campeones nacionales, ayudarles en la financiación de créditos y becas educativas, eso es muy importante. La transición, hay algo que quiero que de pronto la audiencia sepa y es que nosotros buscamos una transición entre la carrera deportiva y la vida laboral. Muy pocos deportistas de talla nacional e internacional han logrado desempeñar una vida laboral. ¿Por qué? Porque su vida está dedicada al deporte y podemos desde los diferentes escenarios municipales, departamentales, distritales y nacionales, brindar la oportunidad laboral para estas glorias del deporte. Usted hablaba de las personas en condición de discapacidad. ¿Qué abarca este proyecto para las personas en condición de discapacidad? Bueno, la ley tiene un enfoque incluyente, es una ley incluyente con enfoque de género diferencial para que todas estas personas que en algún momento se habla de minorías, que son los discapacitados, que son los afrodescendientes, los indígenas y que son las mujeres, tengan oportunidades iguales a las de los hombres en este proyecto de ley. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado 25 de marzo, sin antes agradecerle a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia en sus 64 frecuencias. La dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, con la participación de Eduardo Júquer, Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Natalie Wall, el diseño de Natalia López, la fotografía de Leonardo Vargas y quien les habla, Elfi Galeano. Dios me los bendiga. Un feliz sábado para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Hasil de la Mesa Directiva, en另外 dos convocaciones, íspera a la Mesa method Itsraktion Sirod asalube Elario Carraín Valdea Subtitulado Óle Constructo Gracias.